Tomi, ayudo, soy un chico de 17 años, soy muy flaco, pero no quiero hacer volumen porque tengo miedo de verme gordo, ¿qué puedo hacer? Amigo, si hacer un volumen no significa que te vas a poner gordo, no significa que te vas a poner gordo Te vas a poner más rechonchito, pero es un rechonchito, es un gordifuerte, ¿entendés? Yo siempre le doy el mismo consejo a la gente, no es lo mismo comer de más entrenando y comiendo bien Que comer de más sin entrenar y comiendo mal, es otra estructura Entonces si vos comes de más, entrenas y es comida de calidad, vas a subir masa muscular y te vas a ver como vos querés verte Te vas a ver un poquito gordo, entre comillas, los cachetes, la papada quizás, si no te guste Pero si no te gusta, dejame decirte, ¿cómo te llamabas? Mate, dejame decirte que haces un déficit colórico y ya está Porque como mucho subiste 2 kilos más de lo que no te gusta y te ves un poquito gordo Haces un déficit y en 2 meses podés recuperar eso que tanto miedo te había dado o que no te gustó, ¿entendés? O sea, haces un déficit y ya está, siempre podés ir para atrás Entonces para atrás, como podés ir, afrontar ese miedo y hacerlo, amigo Bueno, ojo, no es necesario hacer un volumen para ir al gimnasio, amigo Literal, no es necesario, podés ir al gimnasio y no hacer un volumen Podés ir al gimnasio y entrenar y comer y chao Mirá, acá me pone Simón De uno al diez que tenés de serio es el volumen serio, mirá No es tan necesario Hay gente que va al gimnasio, entrena, come Y no le interesa hacer un volumen Por ejemplo, mi hermano va al gimnasio y le chupa un huevo hacer el volumen Y se ve muy bien Se ve muy bien, tiene masa muscular Tiene un buen porcentaje de graso O sea, no todo lo que van al gimnasio O sea, ir al gimnasio, esto es muy importante Ir al gimnasio no es sí o sí hacer volumen o sí o sí hacer definición No, sacatelo de la cabeza Acuérdense que yo siempre dije que el fitness se amolda a vos No vos al fitness Que hay muchas maneras de practicar el fitness Así que, si van al gimnasio no tienen que hacer sí o sí volumen Y ponerse gordos y hacer un volumen sucio No, hay un montón de maneras Hay un montón de maneras, boludo Un montón Me recomendás arrancar con la testo en la Tato Y depende de lo que quieras llegar Literal, depende de lo que quieras llegar Vamos a utilizar Vamos aizar